¿Qué onda chavos? ¿Cómo les va? En esta ocasión estoy aquí con ustedes una vez más Pues estamos en cuarentena, la tienda no está operando y pues hay que aprovechar que tenemos algo de tiempo para grabar los vehículos Y como ayer les subí tenemos esta RAM Limited 1500 Mile Hybrid Ok, ahorita lo que quiero mostrarles es algunas de las amenidades que tiene este vehículo para que usted vea por qué vale más de un millón cien mil pesos Ok, para empezar algo que tiene en relación a las, que tiene distinto en relación a las demás es el tema de la suspensión La podemos subir y bajar desde aquí Ahí está y en el tablero ahí ven que dice Racing Ok, ¿Qué quiere decir? Que está subiendo, tiene cuatro niveles y bueno no sé si alcancen a apreciar ahí en relación a el árbol Que está subiendo la camioneta Obviamente ahí ya está en altura normal Y va a subir Ahí está, ahí está subiendo, ahí está subiendo Ya subió hasta el modo 4 Ok, obviamente no crean que sube 10 pulgadas Es poco pero si sube y aquí ya están los botoncitos que indican que esta cosa está hasta arriba Si usted le pisa la camioneta en automático se baja Ok, de hecho aquí por ejemplo ya lo indica como modo off-road ¿Qué quiere decir? Que está muy arriba Vamos a bajarlo un poquito más A ver, lo voy a dejar ahí para que lo vean en relación al Fíjense en el parabrisas Y en el limpiador y la línea negra Ahí está Está bajando Ahí está bajando Ok Ahí está bajando Y bueno Eso es lo que tiene Eso es lo que tiene Este Es una de las cosas que tiene en cuanto a suspensión La pantalla que es una de las más grandes Pues es todo touch De hecho el clima también Ahí está Le podemos aquí subir O lo podemos apagar Ok Para que usted no se tenga que andar peleando Peleando con perillas y demás Y también tenemos Bueno, esto que muchos han criticado Que dicen que a lo mejor quieres cambiar el volumen Y terminas cambiando de velocidad Pero pues no, la verdad es que está muy complicado Necesitaría ser usted bastante estúpido Y este que yo recomiendo apagar Porque si usted se quiere subir A una pendiente o a una rampa Le frena el vehículo Porque detecta Detecta que es un obstáculo Entonces tenga mucho cuidado Este Y la neta es que si es una sensación bastante Gandaya Porque te frena el vehículo de madrazo Y te avisa que te vas a estampar Parecería que ya chocaste Pero no Y bueno Tiene aquí una pequeña cajuelita El sonido de Harman Kardon Como ya lo dijimos Y Su quemacocos Panorámico Este si es panorámico Ahí está Ok Agradezco que el techo sea de color negro Para que de esta forma Le da un toque Un toque de elegancia Creo yo Y también la A ver Ahí está También la ventanita de atrás A ver Ahí se alcanza a ver No, no Pendejo Perdón Espérenme Es esta Ahí está Se abre Y se cierra Ok Ciérrate Ahí está Y ya Ya abríamos el quemacocos Y bueno Vamos a cerrarlo Ok Y le cerramos Nada más la Persiana Y ahora vamos a la parte exterior Bueno Además Acá de dentro Tenemos cargador Inalámbrico El cual yo agradezco Y tenemos una toma De 115 volts Abajo Dos USB Dos USB-C Y Un auxiliar Ok También puedes apagar El start stop Que también a mí me agrada Bastante eso Porque de esta forma No está chingando Que se apaga Que se prende Que se apaga Y que se prende Y ahora bien Vámonos para afuera Ay Denme un segundo Bueno Estribos que ya les había mencionado Que son Son eléctricos Ahí está Ahí está Se suben Y vámonos a la parte de atrás Como les mencionaba ayer Esta es la respuesta de RAM Al Multipro Tailgate De GMC Aquí tenemos dos opciones La bajamos así Y se baja en automático La podemos soltar No se azota Y la otra que tenemos Es que le abrimos de acá Y se abre de De las de acá Ok Y este lado Este lado Lo jalamos de acá Y abre Abre así Como puerta de cantina Y ahora les voy a enseñar El RAM Box Que en la personal A mi no me gusta tanto De hecho El RAM Box Lo abrimos Con la llave Hay que sacar Ahorita ya lo abrí antes Para Esperen Espérenme Ahí está La llave Tiene Esta llave Y de esta forma Podemos abrirlo Y esta es la capacidad Del RAM Box Ok Nada más le retachamos Y le volvemos A cerrar Esta mamada Bueno Ahorita Ahorita que tenga Mis dos manos La cierro bien Me está haciendo quedar mal Bueno Ahorita regreso Y bueno Básicamente señores Esta es la RAM 1500 Mile Hybrid Que no es la edición especial Black Package Esa tiene un costo De 30 mil pesos más Recuerde que Nos escuchamos todos los días Fórmula Automotriz 104.1 de FM 1500 de AM Sábados de 12 a 1 Domingos de 2 a 3 Y de lunes a viernes De 9 a 10 de la noche Ah Y también mañana Tenemos enlace en vivo Con la Pimsa Para que usted aprenda A Poner su negocio En Google Porque recuerde que Si no está en Google Si no está en Internet Su negocio No existe Ahí se ve